Hola, buenas noches. Bienvenidos a Letra Chica. Hoy la vamos a extrañar a Marcela Pagano, que no pudo estar con nosotros. Faltan 10 días para que arranque formalmente la campaña electoral en vistas a octubre, a las legislativas de mitad de término. Sin embargo, la campaña ya se está calentando. Hay tres ejes principales de discusión. La economía, la corrupción y la seguridad, que es el tema que nos interesa más a nosotros. También la economía y la corrupción es un tema que se tiran entre gobierno y oposición. Sin embargo, uno de los ejes interesantes que ha aparecido de debate en los últimos días es qué va a pasar después de octubre, después de las elecciones. Y ahí es lo que empiezan a mirar cuáles son los papeles que está manejando Mauricio Macri arriba de su escritorio, cuál es la agenda que el gobierno quiere imponer, cómo va a ser el mapa político. El primer punto que te digo que tengamos en cuenta es los gobernadores. Y esencialmente a los gobernadores peronistas, porque ellos están tomando distancia rápidamente de Cristina Kirchner. Y gane Cristina Kirchner o no las elecciones bonaerenses, va a haber un núcleo de poder de gobernadores peronistas que se va a alejar de ella y que va a jugar mucho más cerca del gobierno nacional. ¿Dónde estaríamos teniendo que mirar para eso? Bueno, mitad de mayo hubo una reunión que convocó el gobernador de Entre Ríos Bordet en Buenos Aires junto con el cordobés Schiaretti, citando a algunos de los gobernadores que están empezando a marcar ese camino. En esa lista tenemos que poner a Urtubey, el Sarteño, a Uñac, de San Juan, pero también Mansur, de Tucumán, los gobernadores de Tierra del Fuego, Catamarca, La Rioja, muchos distritos que empiezan a sumarse a gobernadores que quieren marcar una diferencia. Si Cristina ganara las elecciones con seguridad, ella rompería los bloques de senadores y el de diputados en la Cámara de la Legislatura Nacional y este bloque de gobernadores sería aquel en el que el gobierno piensa apoyarse para negociar la gobernabilidad de los próximos siguientes. El siguiente punto son los impuestos. El presidente Mauricio Macri ya discutió la semana pasada con Dujovne, el ministro de Hacienda, un texto de reforma impositiva, la mantienen bajo siete llaves, no quieren hablar sobre el tema. Habría que tener en cuenta una clave muy importante para nuestra vida cotidiana. Dicen en el gobierno que lo que buscan es que se simplifique el pago de impuestos, que vos, yo, podamos hacer a fin de año nuestra presentación impositiva nosotros sin necesidad de tener que contratar un contador. Se podrá hacer difícil, pero lo que dicen es que la reforma va a ser neutra, no va a haber rebajas de impuestos, no vamos a pagar en el total menos impuestos. La total de la economía lo que tiene es que algunos sectores paguen menos y que otros paguen más. Cuando uno pregunta, bueno, pero ¿y quiénes serían los que paguen más? En el gobierno dicen, vamos a tratar de que pague más gente impuestos y que haya menos evasión. Y uno dice, ¿será posible? La Argentina de la mitad de la economía en negro sigue siendo una fuerza muy poderosa, como lo demostró la investigación de la salada, donde la feria sigue funcionando. Gobernadores es un eje, impuestos es el otro, la reforma política es el tercer eje y aquel en el que el gobierno dice que va a ser más hincapié ni bien terminan las elecciones. Ahí hay tres puntos para tener en cuenta. El primero, la reforma electoral que fue aprobada en diputados y está parada en el Senado. Allí la boleta única electrónica es el factor principal que el gobierno quería imponer, pero también modificar la ley de cupos. ¿Qué es lo que el gobierno dice? Después de octubre esto va a salir. Volviendo al punto anterior, con el apoyo de los gobernadores, creen que pueden sacar finalmente esa ley, pero después de las elecciones. Y van a mandar un proyecto nuevo de ley, que sería el segundo punto de la reforma política, que tiene que ver con la financiación. ¿Qué dice el gobierno? Blanqueo. A algunos les cabe la duda que cuando el gobierno quiere poner limitaciones a la financiación, en realidad le está poniendo un corset a la oposición. Lo mismo que los que son gobierno ahora se quejaban antes cuando eran oposición. Lo decía Martí Luz toda esta semana, dicen que no peguemos afiches, pero ellos hacen campaña con los actos de gobierno. Si ellos no hacen campaña de esa manera y no ponen 5 millones de pesos por día en publicidad oficial, nosotros nos pegaríamos los afiches. Esa es la discusión sobre la financiación de la política que se viene. ¿Cómo se va a financiar? El tercer punto sería, ¿qué va a pasar con las PASO? Unas PASO que cuestan 2.800 millones de pesos, en las que ya estamos lanzados y que sin embargo parece no servir para nada, porque prácticamente ninguna de las candidaturas importantes se va a elegir con este sistema. Ahora vamos a definiciones políticas de un candidato de peso. El senador Abel Medina, candidato de cumplir aquí de la Eta Chica.